Carolina, bueno, yo les decía que iba a leer y a comentar con mucho dolor esta información, la verdad que con mucho dolor porque inclusive a este programa vino Susana Trimarco, la hemos entrevistado, ha estado aquí, hemos hablado de su fundación Marita Verón. El Gobierno Nacional, esto está publicado con documentación hoy, ¿no? El Gobierno Nacional, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, intimó a la fundación que preside Susana Trimarco a que devuelva dos terrenos que le había cedido la administración de Cristina Kirchner. Pero estos dos predios no fueron los únicos beneficios que recibió del Gobierno anterior. Entre la documentación que pudo consultar el diario Infobae, figura una lista con los montos de los aportes que recibió la madre de Marita Verón entre el 2009 y el 2015. Los números se detallan a continuación. Y escuche, yo no estoy juzgando, me suena mucho y a lo mejor está bien, están bien destinados y se puede demostrar a dónde fueron a parar. Pero suena como mucho. En el año 2009, la titular de la Fundación María de los Ángeles recibió 318.900 pesos. En el 2010, 448.000. En el 2011, 499.000. Estos fondos aumentaron en el 2012 a 1.200.000. El gran salto lo dio al año siguiente. En el 2013, en el 2013, recibió, espere que se me perdió, en el 2013 recibió 4.620.000. Este monto coincidió con su acercamiento al kirchnerismo. A partir de allí, los recursos públicos destinados a la mencionada entidad siempre fueron en aumento. 2014, 9.250.000. En el 2015, la administración anterior le giró 23.330.000. Antes de irse del gobierno, la expresidenta o el funcionario que tiene a su cargo firmar esto, le depositó 8.074.000. Tan aceitada o tan aceitado estaba el vínculo de Trimarco con el kirchnerismo que el senador del Frente para la Victoria, Juan Manuel Aval Medina, presentó el 12 de agosto del año pasado un proyecto de ley para que se le otorgue a la Fundación María de los Ángeles un subsidio anual y permanente de 15.500.000 pesos. Este gigantesco flujo de fondos comenzó a generar sospechas acerca del destino y del control que había sobre la forma en que se gastaba tremenda cantidad de recursos públicos. Es así que llama la atención, por mencionar solo alguno, un movimiento de fondos que realizó la Fundación en agosto del año pasado, unos días antes de las elecciones en Tucumán. El martes 19, el gobierno nacional le transfirió 2.100.000. Al otro día, miércoles 20, retiraron otro millón de pesos. El domingo 23, se realizaron los comicios provinciales. La información que surge de la IGJ, de la Inspección General, creo que así se llama, IGJ, permite detectar que la misma entidad hizo extracciones de grandes sumas de dinero directamente por mostrador de la sucursal Tucumán del Banco Nación. Esta enorme cantidad financiera movida y motivó, perdón, motivó que la senadora por Tucumán, Silvia Elías de Pérez, elevara un pedido de informe a la Unidad de Información Financiera para que indique los destinos de las extracciones, las personas físicas o jurídicas, etcétera, etcétera, etcétera. Son cifras muy grandes. Sí, son escalofriantes. Bueno, a lo mejor, y ojalá que así sea, ojalá que así sea, lo pueda, Susana Trimarco pueda demostrarlo. Porque ha sido una fundación que nos ha pegado muy duro. Lo de Marita Verón es una historia muy trágica, que ha marcado inclusive el rumbo de muchas cosas en la Argentina. Y que termine en esto, la verdad que es duro entenderlo así, es doloroso. Ahora, visto desde el punto de vista financiero, frío, los números, ¿tanto dinero necesita una fundación de este tipo? Y si lo necesita, ¿hacia qué lado va? ¿Cuál es el destino? Bueno, uno de los fundamentos que tiene la propia Susana Trimarco es la construcción de un refugio, de un albergue, para aquellas chicas que están en situación de vulnerabilidad, en situación de calle, y aquellos chicos que están judicializados, que tienen hijos en situación también judicial. Eso sería uno de los argumentos primordiales de la fundación que ella creó. Si es tener un refugio, no solamente en Tucumán, sino también, creo que hay una sede en Córdoba, ¿no? Sí, es que hay una sede aquí en Córdoba, de tener un lugar, un albergue, como para poder proteger, poder cobijar a aquellas chicas que necesitan, obviamente, de la protección, que están en situación vulnerable, que están en situación de pobreza, con niños que están judicializados, bueno, con todas estas problemáticas lamentables que hay con los chicos, con la pobreza y con las chicas por ahí desprotegidas de la Argentina. Una investigación que se hizo en Tucumán no había puesto ni una piedra en un terreno, que es uno de los terrenos que le cuestiona, creo que el informe de Infobae, y ella se defendió diciendo, yo la escuché, diciendo, la plata la tengo en el banco, o sea, la plata la fundación que me giró, creo que son los 8 millones esos de una de las remesas que giró, una de las remesas que giró el gobierno de Cristina Fernández, dice, ese dinero está en el banco esperando que se aprueben los proyectos técnicos para comenzar la construcción del refugio. Bueno, ojalá que sea así. Eso es lo que yo le escuché que digo. Pero son como 30 ahí. Claro, mucho más. Son como 30 o 40 millones de pesos. No, mucho más, casi 50 millones. ¿Cuántos refugios tenés que hacer? Y el problema es que hay algunos retiros que se han hecho en efectivo, muy parecido, muy similar a lo que hemos visto con el caso de Milagro Salas. Exactamente. Es decir, dinero que se gira para obras que todavía, al menos hasta hoy, no están hechas, para el caso de Milagro Salas y para el caso este de Trimarco, no están hechas. Pero hay otros datitos, como por ejemplo los retiros por caja. Eso es muy raro, lo explicábamos con el caso de Milagro Salas. No se puede retirar semejante cantidad de dinero para hacer transacciones en efectivo. Las transacciones, todas las transacciones superiores a mil pesos, se libran a través de cheques. Se hacen por cheque. Pero parece ser que, tanto en este caso como en el otro, hubo alguna autorización, alguna mirada gorda, para que se pudieran hacer estas detracciones. De todas maneras, esto es una investigación preliminar. Lo que sí es cierto es la cantidad de dinero girada a la fundación. Eso está debidamente documentado. Lo que deberá hacer ahora Susana Trimarco es defenderse y mostrar qué es lo que se ha hecho con semejante cantidad de dinero, que no lo tienen todas las fundaciones. Estaba pensando en eso, que no lo tienen todas las fundaciones. Macá los chicos de la botellita, los chicos de la botellita estaban pidiendo que le afanaron la leche, que los muchachos pedían comida. El mobiliario lo robaron todo. Yo tengo una posición sobre las fundaciones. Creo que es el certificado de fracaso del Estado. Es decir, existen las fundaciones porque ha fracasado el Estado, porque no está ahí el Estado presente. Pero bueno, están las fundaciones y habría que atenderlas con algún grado de proporcionalidad. Si a Marita Verón, perdona, si a Marita Verón o a Trimarco le corresponden 15 millones anuales, a las otras también le corresponderán lo proporcional de acuerdo a la inserción que tengan socialmente. Y a la cobertura. Y a la cobertura y a la función. Que tengan en un sector determinado de una determinada ciudad o provincia. Digo, que más allá de la falta de infraestructura que tiene que demostrar porque todavía no se ve nada, los supuestos albergues, la construcción de los albergues, también habría que preguntarse a cuántas chicas benefició esta plata. Porque esta plata supuestamente era para rescatar a chicas vulnerables de la trata de personas. Para que no las llevaran a la prostitución, para que no se las llevaran las grandes mafias de la trata de personas. Digo, habría que pensar en un ejército de chicas, de 500, de 1000 chicas que están viviendo gracias a ese dinero, bueno, en buena hora. Porque el dinero sirvió para paliar una situación complicada y realmente muy dolorosa. Pero hay que ver cuántas chicas han recibido parte de ese goteo. Lo que me llama la atención es que los dos terrenos, que tiene que devolver en el plazo de 10 días, entre los dos hacen 120.000 metros cuadrados. Claro, grandísimos. Son muy grandes. Digamos, un refugio, no sé cuándo se construye. Ojalá que el dinero no haya sido transferido para el uso político. Porque hay algunas fechas que coinciden con las elecciones en Tucumán. Ojalá, ojalá. Yo quiero creer, pongo toda mi voluntad para pensar que el trabajo ha sido serio. ¿Por qué? Porque uno ha tenido respeto por la lucha que ha llevado adelante Susana Trimarco. Más allá de lo de Marita Verón y de si fue en el gobierno kirchnerista y demás, digo, estaría buenísimo que los argentinos pudiéramos ver, no sé, a través de una página de internet, tener los papeles oficiales, poder conocer a dónde va nuestra plata. O sea, si el Estado le da 5 millones a Trimarco, 3 millones a la botellita, que nosotros podamos saber que toda esa plata que aportamos los argentinos a las arcas del Estado... ¿A dónde va y qué se hace? ¿A dónde va y qué se hizo? ¿Qué se hace? Están las pruebas de qué se hizo. Porque si no es como un... Es como un choreo encubierto. Nos pasan así por adelante las cosas y nosotros no tenemos herramientas para... Un choreo encubierto. Que no vayan a los punteros políticos. Claro, lo mismo pasó con la fundación de las madres, ese con shock lender. Fortunas, un montón de dinero girado allí que desapareció. No están ni las casas ni el dinero. Es decir, alguien lo usó el dinero, porque no me digan que no lo usaron. Alguien lo ha usado. Bueno, y es dinero nuestro que desapareció. Bueno, así hay mucho dinero que desaparece y es inviable, imposible, poder administrar un país que tiene agujeros negros de semejante característica. La última cifra que escuché de las madres de Ebe de Bonafini, de las madres de ese supuesto proyecto de hacer viviendas para gente carenciada, eran 350 millones de pesos. Sí, sí, bueno, y las casas no están, creo. Las casas no están. No. Y las casas no están. Bueno.